Call of Duty Black Ops Cold War Quiere dejarnos en claro que continuamos con los eventos del primer Black Ops Es algo que nos dejan en claro desde el primer plano Y a lo largo de la campaña tendremos toda clase de guiños Reviviremos algunas misiones, algunos momentos y se harán varios comentarios Retomamos la historia de Woods y de Mason Y esto desde ya genera un pequeño problema Y es que estamos con Woods en 1981 Y él era rescatado en Black Ops 2 en 1986 Por lo que los eventos de Black Ops 2 no hacen parte de esta continuidad Y asimismo Woods debió ser rescatado entre 1969 y 1979 o 1980 Y ya que en Black Ops 1 a Woods se le daba por muerto Se hubiera agradecido que se hubiera explicado más a fondo exactamente qué sucedió entre estos años Pero bueno, asimismo tenemos la participación de Hudson Que sigue siendo la misma serpiente de la CIA Y además de eso tenemos un elenco nuevo Tenemos a Adler, que a pesar de ser un personaje nuevo Tiene un peso tremendo en esta historia Así como un carisma abrumador También tenemos a la hermosa Helen Park La mano derecha de Adler Y la waifu de esta saga Nunca creí que Call of Duty pudiera tener una waifu Pero aquí está Y no, la nariz de obelisco no cuenta Y ya el resto del equipo no brillan tanto Tenemos a Sims, que lo único que sabemos de él es que le gusta el porno ¿Es que leer esa mierda te deja ciego? Sí, por eso lo quiero acá arriba Y tenemos a Lazar, que lo único que le gusta es la comida Y también tenemos a Belle Un avatar Podemos construir a este personaje Aunque solamente podemos elegir su lugar de origen, su raza y su sexo Y este es el mayor problema de la campaña No puedo imaginar algo más inexacto o directamente ridículo Que colocar no binario en un archivo de la CIA de los años 80 Y peor aún que alguien no binario de descendencia africana Sea parte de la KGB Seguramente para algunos esto sonará un detalle menor Pero es que desentona con el tono de la obra Y en el periodo histórico en el cual intentan ubicarse Pero como si eso no fuera suficiente Tenemos opciones de diálogo Sin voz Bueno, tengo ganas de escuchar sobre tu tiempo en Indochina Incluso si usas a Mason Un personaje que tiene actor de doblaje No tiene voz No Yo solo veo las finanzas No sé dónde estarás Esto automáticamente arruina todas las escenas Esto no es Fallout 3 Aquí estamos ante un juego lineal Que por pereza Se caga en sí mismo Pero centrándonos en la historia Tenemos que cazar a Perseus Un agente soviético Que planea robar una bomba nuclear estadounidense Y usarla Y para evitarlo tendremos toda clase de misiones Algunas bombásticas Otras con el clásico sigilo de la saga Otras de espionaje Y otras que lo tienen todo en una Veremos cómo los soviéticos se preparan Para invadir Estados Unidos Tendremos misiones en Vietnam Al más puro estilo Apocalypse Now Y nos infiltraremos en los cuarteles de la KGB Y quiero detenerme un momento aquí El despliegue técnico de esta misión Es hermoso Nos reunimos con Gorbachev Con el antagonista de Black Ops 1 Y con el antagonista de Modern Warfare Sí, ahora Black Ops y Modern Warfare Comparten universos Pero esa escena de la conversación es genial Algo que siempre me ha gustado de Black Ops Es cuando traen personajes de la historia Pero luego de eso tendremos que utilizar el sigilo Al más puro estilo Hitman Y aparte de eso tenemos Múltiples rutas para completar esta misión Para luego introducir a Adler y a Belle En las instalaciones Y hacer un Not Russia A la inversa Es muy épico Y como agregado podemos romperle la cara Al cabrón de Modern Warfare Amo esta misión Luego de esto volvemos a Cuba En una misión que está bastante bien Y al final tenemos que decir Entre salvar a Park O a Lazar Honestamente no sé quién elegiría a Lazar Pero bueno Y luego tenemos una misión Al más puro estilo Far Cry Suamente psicodélica Con múltiples posibilidades Y en donde se nos revela Que fuimos traicionados Y rescatados por el equipo de Adler Aunque nos lavaron el cerebro Nos manipularon Y ahora podemos decidir Si seguir apoyándolos O traicionarlos Y no sé ustedes Pero yo no voy a matar a Woods Ni a Park Así que Jódete Percius Y luego de una épica misión final El juego termina así No fue personal Es un final horrible Apresurado Y perezoso La campaña está llena de momentos increíbles Divertidos Memorables Épicos Gráficamente se ven muy bien Las cinemáticas Tanto hechas con el motor del juego Como las pre-randerizadas Se ven increíbles Las pantallas Donde te dan algo de exposición Con esa luz contrastada Y mostrando esa tecnología De la época Son puro estilo Black Ops Y te dan a entender Que estamos en una época diferente Con mucha personalidad Es una pena Que por ciertas decisiones Arruinarán Lo que pudo haber sido Una campaña perfecta Y estoy al tanto De que el juego Tiene varios finales Pero todos son igual de malos Ahora pasemos Al multijugador Tenemos un multijugador Frenético Con bastantes modos de juego Bastantes mapas Y con varios problemas Algunos de estos mapas Dan asco de jugar Otros son reciclados De la campaña Y otros son De pasados Call of Duties Aunque casualmente Estos terminan siendo Los mejores mapas del juego Pero al mismo tiempo Tienen un problema Y es que fueron diseñados Para ser jugados A una velocidad determinada Este Call of Duty Va mucho más rápido Que Black Ops 1 y 2 Por lo que esos mapas Con esta jugabilidad No terminan de funcionar Muy bien Algo que pudo haber solucionado Esto Era expandir un poco El tamaño de los mapas Que visualmente Se vieran igual Pero que a nivel de escala Fueran un poco mayores Las rachas de bajas Permiten que la comunidad Campe más que antes Y esto estanca las partidas El sistema de emparejamiento Arruina de forma grotesca Las partidas Y los operadores Entorpecen todo Ya había mencionado Algo de esto Cuando hablé de Mother Warfare 2019 Y aquí sigue exactamente El mismo problema Algunos son imposibles De identificar No queda claro A qué bando pertenecen Esto era algo Que antes estaba Perfectamente claro Sabías A qué bandos Pertenecía cada jugador Ahora es sencillamente Ridículo Ahora hablemos De las armas En general Se sienten bien Pero la personalización Es muy vaga Y limitada Casi todas las armas Usan exactamente Los mismos accesorios En Mother Warfare Esto estaba mucho mejor hecho Aquí es un paso Hacia atrás Muy grande Y asimismo La variedad de armas Es muy poca Y llega a tal punto Que afecta a la campaña Todos los soldados Soviéticos Utilizan pistolas Colt M1911 Cosa que no tiene sentido Y para peor La Makarov Está modelada Dentro del juego Pero no existe Como tal Y como detalle adicional En el multijugador No está el M16A1 Lejos de tratarse De una queja Por ser mi arma favorita El M16A2 Que está en el multijugador Deja mucho que desear Y el A1 En la campaña Es sencillamente perfecto Y si bien Con el tiempo Han agregado Algunas armas nuevas En el multijugador Si que me gustaría Recomendar algunas Que sé que nunca van a estar aquí Pero quiero hacerlo De todas maneras Como podría ser El FN Fall El AR-18 El Dragunov La ya citada Makarov La High Power La Regninton 870 La M3 Y la Beretta M12 Por mencionar algunas Y otro detalle Que tengo que mencionar Es el uso de las minas El sistema Trophy Y otros accesorios Ya que ahora dependen De un cierto número de tiempo En lugar de ser un accesorio Como tal Y además de eso En este Call of Duty No existen las Claymore Y sé que más de uno dirá Que esto es para que los jugadores No campeen Pero es que ya hacen esto Con las rachas de bajas Por lo que el hecho De quitar las Claymore Es quitar un factor táctico Que antes funcionaba Bastante bien Ahora hablemos Del modo Zombies Este es el modo Que más me impresionó De este Call of Duty Tiene muchísimo contenido Desde la clásica modalidad De sobrevivir Infinitas oleadas de enemigos Mientras vamos abriendo Zonas del mapa Aunque tenemos Una pequeña diferencia En los Call of Duty anteriores En esta modalidad El jugador siempre iba a perder No importa que tanto Se esforzara O cuanto tiempo durara Al final Siempre iba a perder Y aquí por otra parte Cada cierto número De oleadas El jugador puede pedir Una extracción Lo cual le da Una ilusión de victoria Luego tenemos otro modo Donde podemos jugar En los diferentes mapas Del multijugador Solo que tenemos Que perseguir un orbe Y matar zombies Evidentemente Aquí también tiene Un sistema de oleadas Y cada vez será Más difícil Pero lo bonito De este modo Es que tenemos Muchos mapas Para jugar Lo cual le da Bastante variedad Y por último Tenemos brote Este a cuestión personal Es el mejor modo de juego No solamente De este Call of Duty Sino de todos Los Call of Duty Que tengan zombies Consiste en mapas Muy grandes Con múltiples objetivos Y que comparten Mecánicas con Warzone Debemos cumplir Misiones principales Y otras secundarias Tenemos lo típico De enfrentarnos A oleadas de zombies Liberar a un demonio espiritual O alimentar a un dragón Alimentar A un puto Dragón Es genial Tenemos enfrentamientos Contra jefes Y uno de ellos Casualmente Se parece a un jefe Dark Souls 2 Aunque creo que aquí está mejor Y como si no fuera poco Esta modalidad Tiene lore Podemos encontrar Cintas de audio Notas Y toda clase de información Aparte de que Constantemente Nos están hablando Con respecto a la situación Que está sucediendo Por lo que de cierta forma Es como si fuera una campaña De zombies Y ronda tras ronda Se va haciendo cada vez Más difícil Pero así mismo Te dan tantos recursos Que puedes equilibrar Muy bien la balanza Y también podemos pescar Si En Call of Duty Pescar Es muy bonito Y además Este modo tiene una variante Sin el minimapa Y sin regeneración de vida Lo cual lo hace Mucho más difícil Y es tremendamente recomendable Para jugar con amigos Y también con eso Tengo que decir Esta modalidad Se puede jugar en pantalla dividida Y pese que al hacer esto La calidad gráfica Si Baja bastante El simple hecho De poder jugar Estas modalidades Estos mapas Tan grandes Y tan llenos de enemigos Con un amigo Es sencillamente maravilloso Fantástico Y lo agradezco un montón Es algo que muchos otros juegos Deberían aprender Y en la gran mayoría De estos modos Podemos usar nuestras armas Del multijugador Podemos subirles el nivel Desbloquearles aditamentos Lo cual hace que nos sintamos Como un cazador De zombies profesional Y para expresarlo De otra manera Este modo Es como si fuera Transit de Black Ops 2 Llevado al extremo Llevado al máximo Y me encanta Y también por ahí Tenemos el modo de Dobs El cual ni siquiera Tengo instalado Porque no me gusta Pero aquellas personas Que si lo disfruten Ahí lo tienen Call of Duty Black Ops Cold War Tiene un modo de historia Que es más que destacable Tiene un multijugador Arruinado por cambios Que nunca debieron haberse hecho Y posee el mejor modo zombies De la saga Es algo que no se presta a discusiones La cantidad de modos Que tenemos aquí En otros tiempos No lo hubieran cobrado en DLC Y es que de hecho Es tan bueno el modo zombies De este juego Que hasta solamente por eso Vale la pena jugarlo Además como detalle Que si tú instalas el juego completo Son más de 150 gigas Me cago en la puta Pero si borras la campaña Después de jugarla Y el de Dobs Pues Se hace bastante aceptable Este Call of Duty Es el paquete de acción Perfecto Es muy recomendable A pesar de sus fallos Y en verdad Que ese modo zombies Me enamoró No sé cuántas horas Ya lo he jugado Pero sigo sin aburrirme de él Y con eso terminamos El video de Call of Duty Black Ops Cold War Realmente me ha gustado Muchísimo hacer este video Ha sido Bastante desafiante Y espero que el resultado Les haya gustado Si quieren que abarque Otras entregas de Call of Duty Como Black Ops 1 Black Ops 2 El 3 no porque no existe O algún otro título Pues déjenmelo en los comentarios Eso sí Todo depende Del apoyo que tenga este video Recuerden que primero Tenemos que terminar Con la saga Doom Tengo que preparar El video de Doom 3 El cual también Me va a llevar bastante tiempo Y de por medio Pues vamos a hablar De alguna que otra película Por ahí Y ahora me gustaría Agradecerles por llegar Al final del video Les envío un enorme abrazo A todos y cada uno de ustedes De verdad Gracias por llegar hasta acá Sin más que mencionar Nos vemos en la próxima Y cuídense Y como un detalle a mencionar Podemos desbloquear Diferentes juegos Antiguos de Activision ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!